Aquí no importa tu fama Abran paso, llegó su tarta El flaco que vino a matar a estas ratas No le metes ni un poquito Su talento los delata Aquí no importan tus números Ese desastre es como esta hilota No puedes conmigo, no seas idiota Si Frescal Honduras fuera un equipo de fútbol Soy el 10, pasenme la pelota Ni siquiera importa tu trayectoria Estaba tranqui, ahora tengo preparado El arma se pregunta ¿Cuál arma? Pues la tinta venenosa Aquí lo único que importa es tu talento Tengo la movie en On El actor principal en este guión Con más odio que un combo de maleantes en prisión ¿Tú crees que puedes? Demuéstralo, sin miedo al éxito Soy el que siempre gana Tranquilo mi pana Estamos arriba como en la torre de Pixy Italiana Con el flaco en la nación americana ¿Estás listo? Rompe Yo mi gente, este es el Gilek En VIP sin censura, sin miedo al éxito Gilek, rompe, rompe, rompe Oye, dice, dice, hey Volve a romper instrumentales Yo soy la ley, respeten las señales Me roncan de letras Cabroncillo, invente las vocales Me dicen que quieren guerra Y digo, dale, luego que les tiro Se esconden y corren más que Speedy González Tengo letras en exceso Estamos puestos para el progreso Chespirito, yo le meto y dijo eso, eso, eso Aunque me pongan traba Llegó el que lo acaba Y mi lápiz es sinónimo de lava Yo no fallo en una línea En esto de rapear de Melisignia Moviendo los kilos Desde California hasta Virginia El que siempre destaca Fuerte sin espinaca No te duermo como Coscu Te vamos a dar placa Placa en fuego como los volcanes Partiendo estos aragán Y mi delivery Más venenoso que los alacranes Si les tiro Se ponen pálidos como alemanes Y mi lápiz ya lo va a documentar Animal Planet Dijo de puta En Musa 24-7 abusa Díganle a Karol G Que también los pongo a bailar tuza Y como ya hay cortes Aquí ya no hay excusa Por fin de semana Haciendo trillos con las boricuas Y las Rusi no les pago Ustedes sigan pagando prepago Mientras fumo pasto De Jamaica y Trinidad y Tobago Sonaron las campanas Te fuiste en la chalana Flow Fabriela Mi lápiz le puse la musulmana No tienen palabras Mucho menos tienen palabreo 12 promac Todos mis chanteos Son exclusivos Tu mala vibra No le doy sentido No la escucho Como Kioto Yo me da por los oídos Y si nos vamos calle Reconcilia A ti nadie te quiere A ti nadie te auxilia Tengo panas que barren contigo Tu mascota Y hasta tu familia Y huevita Uuuuh Mi gente Guilex 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 Activo Bueno hasta ahora mismo Está durísima La primera que tiraste Guilex Pero tengo un par de pistas Aquí que son pistas Para hombres Zumba Zumba Bueno sin mucho más Que hablar A que venimos Ok Guilex Esta pista es para que tires Algo fuerte Tiradera 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 Usted es el guilex Hijo de la gran puta Acto flow 504 Firmeza y lealtad Punturas en la casa Dice Llegó la nueva figura Estos tontos Vengo a darle sepultura Mucho gusto Me presento El nuevo rey de la escritura Siempre chilling De los pies a la cabeza Y la cintura Llamen al doctor Porque en mi lapis Prenden la lectura Su nueva pesadilla Bajen todos de rodillas Yo con flow De gananter Ustedes con flow Piratería Quiero que admitan Que todos ustedes imitan Llevo a los bobines A partir a todos Estaca Perusitas Atrevido como trueno Y ustedes con flow ajeno Para tirar pasteles Que son buenos Escribiendo desde niño Partiendo desde noveno Tengo un arsenal de letras Que siempre está lleno De golpes Un prospecto Que va matando A todos estos insectos Pa' guerrear Yo no me escondo Vamos en vivo Y en directo Si no quieren Que con el apilo Escuche Cuando tiro versos Hago hasta que los sordos Escuchen Soy el que siempre gana Tranquilo mi pana Estamos arriba Como en la torre De pixita italiana Con el flaco La nación americana Así les tiro Hoy con calidad Ya me dice Cristian Maitana Gusano Se molestan Porque le meto bacano Y si esto fuera Portugal Aquí yo fuera cristiano Yo no soy pupilo El ingeniero El dueño de los planos Voy a romper Yo te lo dije Como el monstruo italiano La baby no me quiere Ahora me amara Y mi chanteo actualizado Ya le puse las tres cámaras Estumendo Me dicen las cobas Lo voy barriendo Lo siento Pero es que no hay nadie Este nivel escribiendo Me dicen que no le baje El mejor personaje Mi lápiz tan cabrón Que escribe en todos los lenguajes Esto es normal Cuando yo tiro Esto es normal Que yo me faje A mi lápiz le puse julio Pues tiene todo el voltaje Duro, duro Yo, yo, yo Guilex, 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 Guilex Activo, activo, flaco Nivel Dios Duro Mira, Guilex, mira Tú tienes Hay un par de tiraderas Que tú Bueno, un par de artistas Con que te has hecho tiraderas ¿Verdad? Sí, sí, sí Estos artistas Yo quisiera que tú me cantes Un par de Que tú aquí en VIP Censura en exclusiva Un par de chanteo Tú has tenido Competencia con Cardani Con pistola Bueno Yo no sé Si tú tienes algo ahí Para que te puedas montar En esa misma pista ¿Está dura la pista Para que le mande A sus par de rafagazos A ellos? Dale, dale, Zumba ¿Ah? Zumba, Zumba ¿Estás ready? ¿Estás ready? Para pistola, para pistola Dale, dice Hey, hey Volvió ahí que los desarma Dijeron, Gilek Zumba Dije, calma Estaba tranqui Ahora tengo preparado El arma Se preguntan ¿Cuál arma? Pues la tinta venenosa Para la baby Gustosa Y para los nenes Mayantosa Pitufa Tu gente me escucha Y dice ufa Porque mi lápiz lo tengo Más prendido que una estufa Que emoción Prenda las cámaras Luces y acción El palabreo no es 3D Ahora es de cuarta dimensión De mi cabeza Nítido para muñecotas Soy el flaco Que en los 3 siempre se da Una lucidota Me dicen tormenta y rima Cabrones traigan paraguas De remate agua sucia Soy potencia como Rusia Me puse el guaje Jordan Con el tome y color pucia Me dicen el chavo Porque no contaban Con mi astucia Un niño vio a pistola Y le dijo Mami hay mala sucia Soy el que parte Todas las pistas Hasta los drill El flaco Cuyo hueputa Está bien estril Pero es loca Cuatro colas De mujer no es varonil En esto yo sí estoy graduado Ustedes siguen su ciclo Estudiantil Ulet, 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 ulet Gente Ey, ey, ey Duro, 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 duro Bueno, pero como no solamente Jue pa pistola Tú tienes algo ahí Entonces para Cardani En esa misma pista O le tenés miedo Le cogiste miedo Dale, en la misma Dale, zumba, zumba Fíjalo, fíjalo Chao Dice el guile Escucha, escucha Dice Un saludo para mi primo Guardado Allá en la pinta El guile El de la letra distinta Me dice Ronaldinho Porque voy haciendo finta Pero qué mierda de sello El de los reyes De la tinta Cardani es un garabato Qué mierda jefe Tienen estos patos Qué malo esta pistola Por eso es que yo lo mato Dejabar Yo ni hablo Que eso es un gato El sello más mierda En Frestal Honduras Vengan firme en el contrato El dinero se multiplica Fumando la wig en pipa Jabar no menciones O pongo de luto a Costa Rica Cardani que tu letra Está bien chiqui No digas ser el mejor Si le copeas Todas las barras al zika Cardani frente de papa Vine a cerrarte las tapas En esto yo sí soy Tu verdadero papa Rey de la tinta Escuchen este individuo Que ha tenido mil peleas Y todas las ha perdido Duro 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 Ey 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 Yo 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 le estás metiendo como se debe Le estás metiendo como se debe No venimos a jugar También tuviste una competencia con Drexler Verdad Oh sí también También ¿Se ganó o le ganaste? Porque yo no entiendo Dame la pista falco Yo aquí no voy a frontear Que la letra hable por sí sola Ok ok ¿La misma pista? La misma si quieres la misma Ok dale Fuímonos Fuímonos Ey ey Vámonos directo al grano Ahora voy a responderle a este gusano Sin efecto de drogas Te mato en el modo sano El novato Matando a los veteranos Vi el video tuyo y dije Este Drexler O José Melisiano Con los lentes parecías un cieguito Estate tranquilito Te topaste con la bestia en el escrito Repete los rangos Si no le metes ni un poquito Tú eres la bestia así Pero tirando pastelito Estás trazado y yo moderno Mi letra son bastante Como la nieve En los tiempos de invierno Que respete tu rango cabrón Aquí soy el gobierno Hablando de defecto Y tu gotito Cuerpo de cuaderno Letal, letal Flaco, flaco Yo te puedo cantar La tiradera completa Pero si te la tiro completa No vamos a terminar ahora ¿Me entiendes? Me gustaría Que tires Una canción Que tú le hiciste Creo que fue a CZ Una que estuvo durísima La mejor guerra que he tenido CZ fue uno de los más duros De todas las guerras Que yo he tenido Es la más dura Que he tenido La que te puedo decir Que no gané Así te lo digo ¿Cómo así? Entonces cómo fue eso O sea Eso fue por votos ¿Me entiendes? El hombre tiró duro Yo también tiré duro Como que quedamos en empate Vamos a ver entonces Con qué fue que le tiraste a CZ Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Que tú eres duro Oye este es el guile Hijo de la gran puta Rompe instrumentales Ustedes ya lo saben Escucha Dice Tengo la muy bien On El actor principal En este guión Con más odio Que un combo De maleantes en prisión Aquí yo soy el rey Tú eres peón Tú eres banca Yo soy Andy Najar En la selección O sea Soy el mejor En este caso Tú eres el peor Veo tu pinta Y parece que estás usando Resistor Siéntete dichoso Guerrear conmigo Es tener honor En prestar Honduras El mejor escritor Primero te voy a enseñar Segundo A descuartizar A mí no me mata Ni el COVID Ni el fuego de calamar Tercero Gracias por participar Tu estás Flow 90 Yo adelantado 2021 como el bar Si me estás entendiendo En esta cancha Soy Jordan Estoy luciendo El único que la página enciendo Y sin ser payaso En tu cara Me estoy riendo Este intro Quedó más cabrón Que lo que escribe Kendo El nene de la nueva era El más duro en la atmósfera Tú parece que fueras Gemelo de la calavera En esto Tú eres un gatito Aquí yo soy la fiera Traiganle agua Que le toco contra mí Y le pegó la garrotera Duro, 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 duro Le tiraste duro Le tiraste duro CZ tiene que ser duro Para que tú sientas Que te haya ganado En esa tiradera A Javar también le tiraste Te fuiste en guerra Con Javar también Sí, sí Aquí te tengo algo Para la que le hiciste A Javar Me gustaría ver Me gustaría escucharte acá Para que recordemos un poco Esas guerras que tuviste Si tienes una pista de drill Es mejor Porque con él En drill me tiré Ok, aquí tengo Un par de drill Pero yo no sé Si tú puedes con esta pista Cualquier pista de drill Solo ponme la pista de drill Sin miedo al éxito Vine a ser desastre Como esta hilota No puedes conmigo No seas idiota Si préstalo dura Fuera un equipo de fútbol Soy el 10 Pásenme la pelota Regre la tinta Y tu tinta se agota Yo puedo con vos Y con toda tu flota CZ lo dijo Cardani Que tonto Te voy a destrozar Otra de tus mascotas Sin entender Sigo tratando Como estoy guerreando Con esta basura Me estoy rebajando Pregunté por ti En tu país Me dijeron Que eras el más mierda Chanteando Habla que estás facturando ¿Desde cuándo? No entiendo De qué putas estás hablando Si lo que has hecho En toda tu carrera musical En un día Yo lo estoy ganando En la construcción En pintura No estás a mi altura Esto va a salir Por VIP sin censura No suena en tu propia colonia Mucho menos en Honduras Los mexicanos Me escuchan Dicen chales Habarta viejo Cantando de añales Yo tengo los míos fijos Y pa' que tu hijo coma Tu mujer que vendrá los tamales Dios 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 Leal Ey, ey, ey ¿Para dónde va? Veo como que ya va corriendo ya Ya no tienes letra Ya no tienes letra Para esto No tienes letra Para esto Escucha esto Dice Dice Por el que siempre parte Soy la solicitud O a confirmarte Que no soy de esta tierra Vengo de Marte Jarin ya muy medio Joquile Vas a presentarte Porque sin voz del torneo Es como Picasso Sin arte Muchachos Ya está claro Que soy el que la aprende Jarin la neta Esta guerra Son las que me ofenden Porque yo estoy arriba Y estos están pequeños Como duendes Vengo modo Vin Diesel Oh Q Tú no entiendes Y entiendes Que esto no es lo tuyo Ya comprende Milapis Toño Rosario Si esto se trata de merengue Estás todo demacrado Parece que tienes dengue Tú quieres ser como yo Mírame y luego aprende No seas pendejo Milapis pesa como Ñejo Me contaron que en tu pueblo Solo te clavas cangrejos Ando pidiendo una colaboración Para este viejo Que está todo flaco Se le está cajendo el pellejo El chapter Me dijo rompe bro Que esto es easy Que no lo intenten Porque ustedes también mal easy Yo más armado Que la organización de easy La sensación del bloque Como de la easy Te estrello Con el lápiz Te degüello Vengo más resistente Y más fuerte Que los camellos Herminio vio un video tuyo Y dijo que fello Este se puso es el alien Obvio tiene la cara de ellos Está claro Que yo soy el papá Que los engendra No sé si es TJ Chris Billy Mandy O la liendra Te lo juro Que si fuera por mi aquí Ni participas Estas son ligas mayores Y tú no calificas Quieres ganarme a mí Es que tus planes son brillantes A mí nadie me gana Váyase pa' su chante Que ignorante Flow Ozuna Eres un farsante El único que rapea Rapea Y sin asonantes Tú ni rimas La verdad que tus videos Ni lo entiendo Pero te perdono Porque eres mi fan Y te comprendo Qué tragedia Te sale mejor Hacer comedia Estas son ligas mayores Y tú no llegas ni intermedia Yo soy de los mejores Tú eres de los peores Pa' llegarme a mí Te falta subir 20 elevadores Te felicito Guerrear conmigo Es tener honores Otro hijo pa' la lista Respeta a tus mayores Te dio asma No me pueden ver Soy el fantasma Me hablaron de tiradera Y mi lápiz entusiasma Cuéntale a la gente Que te dejaste crecer el pelo Porque tienes la frente cuadrada Como un plasma Yo soy el que le mete El flow desde los tenis A los aretes Y tú con ese cuerpo de pichete Y el crijo de Asunton No me rete Tu pinta parece a los HN O a la del peterete Duro El lápiz más Y huele a gran puta En Honduras Ahora mismo, flaco Ellos se van a dar cuenta Pronto se van a dar cuenta Wow Mira Pero Tú estás duro A nivel de tiradera ¿Verdad? Vaya, vaya, vaya Anda durísimo A nivel de tiradera ¿No tienes algún ahí Como un desamor? Desamor Desamor Así como Como triste Así no Tengo uno como Como tiradera también Pero en desamor Dale Ponme la pista ahí Ok, ok, ok Escucha esto Escucha esto Representa Bebé, yo te boté Y te boté El camión de la basura Contigo la relación Ya no me dura Te sientes insegura Piensas que es una locura Ahora tengo una baby Pelirroja Que tiene lindas figuras Es más, ya no te extraño Ni te pienso Quiero un nuevo comienzo Y el amor con esta Lo hago más intenso Te bloqueo de mis redes Y me ubico Te dices a tu amiga Que me agregue Para ver lo que publico La jura chilastomi Y un video subiendo Los online en vivo Me los estás viendo Donde sea que me mueva Ahí me estás siguiendo Y me comenta los estados Papi, tú la estás rompiendo Las putas pa'l putero Como dijo Kendo Tu libro falso Ya no lo voy a seguir leyendo Despierta La puerta está cerrada Para ti Ya no está abierta Para mí Ya tú no existes Para mí Ya tú estás muerta La foto la borré Y el corazón se hiere Ya no pienso en ti Ahora en el dinero Y las mujeres La nueva baby que tengo No sé cómo me explico Huele bien Besa bien Y tiene el culo más rico Realmente, realmente Hay mucho talento O sea Mi gente Denle me gusta a este video Si ustedes quieren Que sigamos haciendo Este tipo de contenido Ustedes los raperos No se enamoran No tienen alguna mujer A quien le pueden hacer Una canción ahí de amor O que ustedes le hacen Incluso esto es como Desamor Lo que acabas de hacer ¿Verdad? Porque es un Tirándole fuerte He visto un montón De tiradera Que a nivel de tiradera Calle tu otro nivel Pero en esta pista Tú no te montas En esta pista Tú te vas a correr Acá ahora mismo Ponla, ponla, ponla ¿Qué romantiqueo vas a poner? Romantiqueo Dale, ponela Tú te vas a correr Tú te vas a correr Escucha esto, escucha esto Escucha esto, escucha Oye, la voy a dedicar A alguien flaco Yo sé que ya lo voy a ver Aquí en el video Dale Ah Escucha, baby Dice Tú eres mi queen Te veo Y mi corazón Me hace tintín No pensé encontrar amor Pero lo encontraste aquí Vamos derecho En este barco Y en mi corazón Yo marco los latidos Cuando miras y enamoras A este zarco te recojo Y de tu vida No me desalojo Te canto, te sonrojas Me escuchas, me sonrojo Ay, qué bella vista Tú haces que no me resista Y para mí eres más bella Que cualquier modelo Es revista Su cintura bien hechita Nalguitas para diste Y para colmo Mi debilidad Que eres chaparrita Mi polola La que se sabe Todita en mis rolas Siempre estaremos juntos Nunca te dejaré sola En tu amor Siempre creo Con la única que texteo Me emociono al textear Imagínate cuando te veo No seas compleja Tú eres la miel Y yo la abeja Me encantan tus pestañas Y también tus cejas Llego el que la gobierna Yo soy el que la peina Y la despeina Qué linda sonrisa Tiene mi reina El que la sonroja En la cama El único que la moja Tú eres mi Kinovaiza Baby Yo soy tu Juan Pantoja Bendito el día Que te conocí Bendita sea la hora Hasta pelear contigo Mi amor Antes de eso enamora Princesita No eres ternura Eres ternurita Yo soy tu Guilex Baby Y tú eres mi Guilexita Estaremos juntitos Los dos hasta viejitos Quiero que tú seas la madre De todos mis Guilexitos Ven volvamos al contexto Perdona que te diga esto Porque sabes que me gustas Desde sexto baby Y perdón que hasta ahora Que estamos grandes Te confieso esto Que me encanta Porque no eres igual al resto Eres única entre tantas Tú fueras mi agua Si yo fuera planta Y si fuera un carro Tus besos son las cuatro llantas Escucha lo que el zarquito te canta Eres linda mi princesa Mi reina Tú me fascinas Tú me encantas My baby Chao Qué versatilidad la tuya Qué versatilidad ¿Ah? ¿Qué hacemos de todo? No, realmente, realmente Se merece Que Que usted lo siga Que usted le den like A este video Se merece Mira Gracias por haber estado aquí En VIP Sin Censura Mi hermano De verdad Te agradezco Por esta participación Terminamos Porque ya tú No tienes Nada más Tengo nada más Flaco Poneme una bachata Merengue Te la voy a partir Loco Ok, mira Partí esta pista Ya que está bufando Con esta sí terminamos Oye Tú no puedes con eso Guile Ya estaba haciendo Dale play hermano Dale play Flaco Dale play Loco Oye Dice Ey Honduras en la casa Dice Ey Este es el Guile Abran paso Llegó su tata El flaco Que vino A matar Estas ratas No le metes Ni un poquito Su talento Los delata El ápiz Que yo tengo Siempre armando Una fogata Partiendo Todos los ritmos Desde rap Hasta bachata Controlando En mi recinto La cara Yo le pinto Y en la letra Soy el animal Extinto Y dime Guile Tú le metes Claro papi Desde quinto Y hará tiempo Que en Honduras Saliera algo distinto Y no se enojen La tiradera Para mí es un arte Con los extraterrestres Escribiendo líricas En Marte El más durote De San Pedro Tírense Que yo los quiebro Y ya dejen Ese flow viejo Que se parecen A Pedro Pica piedra No me hagas Que te hagas Pasar vergüenza Y para mencionarme Yo sé que la piensan A su baby Ya mismo La jalo Con las trenzas Y mis versos Tan cabrones Que ya mismo Los escriben En la prensa Se fueron en un bache Si quieren aprender Pues solo guache Como el Chewa Si lo hacemos En la H Si me pongo Pa' la baby Más duraco Que un mariachi Esto está duro Ya mismo Lo tiran En HCH De talentos Están faltos Espérame alto Que me tiren Yo no lo comparto Porque están En un nivel Muy bajo Y un nivel Mucho más alto Y les molesta Que donde quiera Resalto Y yo no fallo Mis free Los esperan Como Agüemayo Deme en tiempo Y me les pego Antes de que cante Un gallo Siempre el número uno Como McQueen Me dicen rayo Esto lo hago Estás durmiendo Hijo de puta Yo no ensayo Duro, 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 duro Hey, hey, hey Yo Guilex 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 Activo Diablo Guilex Mira El Pini Cuando lo traímos Aquí a VIP Sin censura El Pini Tiró una canción Que la tiene Para varios artistas Del movimiento El hombre le tira Con todos los poderes Se va en la colada Al Chevo Se va en la colada Ruth White Se va en la colada Se van en la colada David Flow Se va en la colada Mr. Giselle Del Palabreo Y dicen que el cómplice De esa tiradera Eres nada más Y nada menos Que tú No, flaco No le creas No, como que no Mira, yo tengo la pista Aquí, yo quiero que tú Te tires Dale, ponme la pista Flaco Y sí, yo fui el cómplice Dale, zumba Ay Oye Agárrese con las dos manos Que te venimos fácil Escucha No voy a tirar Fuyas Voy directo Aquí llegó el vagón De estos insectos Líquidos de punchline En las venas Son las que me inyecto Y aparezco contratista Porque tengo mil proyectos Y mi lápiz Lo tengo escribiendo En todos los dialectos Que eres duro No lo creo Eres falso Es lo que veo Tú eres Mr. JC Pero sin el palabreo La verdad es la verdad Y la verdad que rapea feo Para quienes nos aplausos Pa' JC lo abucheo Te ayudamos con el tema O es que no lo recuerdas Si no fuera por el yusa Que el tema sonara mierda Mira, JC No hagas que la paciencia Yo la pierda Por eso es que todo el mundo Te está tirando izquierda Duro, 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 duro Ey, 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 ey Tú no tienes miedo Que JC tome represaria Que todos esos artistas Tomen represaria Y te manden a ti Una tiradera entre todos Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Como para los tiempos De Héctor Que tú eres un falso Yo lo detecto Que yo soy el mejor Cabrón Están en lo correcto Este graba con el otro Y después se meten El dedo por el recto Yo no soy de este planeta Cabrón Vengo de Nectuno Se molestan Porque soy número uno Wow Dive el Dios Guilex Mira Gracias hermano De verdad De verdad De verdad Este tipo de contenido A mí me alegra Ustedes saben Yo estoy aquí sudando Y aquí está El aire Helado De verdad mi gente Este es el contenido Durísimo Esto es Sin miedo al éxito Si tú que estás viendo esto Tienes los bambulines Los cojones Para venir a representar Así como han representado Estos muchachos Demuéstralo Porque aquí le damos oportunidad Porque aquí le damos oportunidad A todos Guilex Dímelo Dímelo ¿Qué tal eres tú Para improvisar? Lo mío es la escritura Flaco Pero vas a ver Que aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Ok Dale pues Mira Tú me rompiste Todas las pistas Ya no hay pistas Voy a soltar Voy a tratar yo de ver Cómo le hago una pista aquí Tú improvisas Lo que tenga que ver Con este proyecto VIP sin censura Y Vamos Oye 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 Dice Ya tú sabes Que en esto de las pistas Así es que yo lo destaco Estamos improvisando Aquí con el flaco Me dicen Guilex Que yo soy la bestia de Honduras Improvisando en el canal VIP sin censura Sin miedo al éxito Es que estamos Los nuevos talentos Es que comandamos Ya tú sabes Estamos rompiendo aquí el hielo Ya tú sabes Partiendo hasta los abuelos Dímelo Dímelo ¿Qué es lo que está pasando? El Guilex Aquí les está improvisando Ya tú sabes Por mano sin límite Duro, duro, duro Guilex Guilex Le metiste como se debe hermanito De verdad Que máximo respeto De verdad Eres el segundo Que viene a VIP sin censura Y hasta ahora mismo Andan bien Nivel Dios Yo sé que el público Que está viendo esto Van a disfrutar De este contenido Y ahí en el comentario Déjenme saber ¿Cuál es el artista Que le gustaría Que yo traiga para acá? Guilex De a tus redes sociales Para que la gente te siga Tu canal de YouTube Da tu contacto En TikTok Me pueden buscar Como Guilex 504 En Instagram Como Guilex 504 Y en YouTube Como Guilex 504 Actualmente Te vemos que estás Te vi en conversaciones Ahí con la gente De Maska Music El Rey del Poderido ¿Cómo está la vuelta ¿Qué es lo que puedes hablar? Ahí estamos Ahí trabajando Vos a ver Flaco Ahorita nos vamos a dar Ahí Me entiendes Detalles Pero ahí estamos Trabajando ahí Ya tú sabes Así mismo Esa es una nueva Faceta en tu carrera Posiblemente Se te va a dar Más exposición Y pues Vienen grandes cosas Guilex Y ojalá De que Ojalá de que no se me haga difícil Luego entrevistarte A ti Porque después Ustedes se ponen A flaco Vas a ver que estamos activos Nosotros Firmes y lealtad En la actitud En la actitud Bueno mi gente El Guilex Respect Me gusta lo que está haciendo VIP sin censura Que el talento Que al tracho Se la está poniendo dura Faranduleando A los artistas Apoyando VIP sin censura